Paratum, Paratum, Paratum Mati Oyat, Paratum Mati Oyat Paratum, Paratum, Paratum Paratum, Paratum, Paratum Paratum Mati Oyat, Paratum Mati Oyat Abhi to baqiai e ran and hi hai bo kiedy Paratum, 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 Paratum Paratum, 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 Paratim Paratum, Paratum Paratum ke pichi ham pagal te vicin Paratui labi hangi he mejut ce joining Paratuch ko keis epetu Paratui harin par d'osne d Colombia Paratuk ka n maneira Yo también le damos a la texta, he quedado en mi miedo Pero también me he creado que el paro también me ha respondido Luego, hermano, llegué conmigo, conmigo conmigo, conmigo, conmigo El paro también le damos a la line, mi girlfriend se convirtió Todos se quedaron en un close, yo también estaba en el school En el tempo, en el scooter, en el scooter, todo el camino No me hubiera ninguna duda cuando el paro le damos a la cash Porque me dio a mi amor, me dio a mi amor, te di riei kiss, te di rei sex No me da mind, me dio a dar tuu love Me parece que nos vamos a hacer a feliz, pero la historia del fin Nos de Jetas se en la la memoria, no quiero amor de igual Pero en los productos, los no países los cambios, ellos no eran como los Pero en los años, los costos y los monogos con los pasos Y todos no me confían como, el buyingo de caro era, por que notí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!